La llegada de Metro transformó Madrid en una metrópoli moderna, y el arquitecto Antonio Palacios fue uno de los grandes protagonistas de esta transformación. Este gallego, originario de la Villa Pontevedresa de Porriño, fue quien diseñó los interiores de las primeras estaciones, organizó los accesos, definió la estética de las primeras líneas y creó el logotipo con forma de rombo, un rombo que ha sobrevivido a varios rediseños y se ha convertido en un icono urbano. Hoy, la huella de Antonio Palacios sigue viva en algunas estaciones excepcionalmente conservadas, como la estación Fantasma de Chamberí, el vestíbulo de Pacífico o la de Tirso de Molina. La azulejería que adorna las paredes interiores, blanca y brillante, fue elegida por el propio Palacios, que apostó por el color blanco para evitar la sensación de agobio o ansiedad, que podría provocar el andar y moverse por túneles y pasillos bajo tierra. Una de las principales aportaciones al patrimonio industrial madrileño fue la estación eléctrica de Pacífico, inaugurada en 1924. Conocida hoy en día como nave de motores, fue en su momento la estación eléctrica de mayor potencia instalada en España. Los tres motores diésel y la maquinaria que hoy se conservan, servían para generar y transformar la energía que movía los trenes. También proporcionaba electricidad a la ciudad de Madrid durante las restricciones en la guerra civil. Con el paso del tiempo, las compañías fueron capaces de asegurar un suministro cada vez más regular y la central quedó obsoleta. Dejó de funcionar en los años 50 y fue definitivamente clausurada en 1972. Pero hoy está abierta al público en forma de museo. Transformar los espacios de metro es algo que la compañía ha hecho desde sus inicios. protestante Fátima 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 Gracias.